Lo que tenemos como información hasta ahora apunta a que los responsables sea el ELN. Las evidencias hasta ahora apuntan en esa dirección. Hemos tenido atentados similares del ELN el año pasado por esta época. Entre junio y julio se presentaron 10 hechos similares el año pasado. Hacemos un llamado respetuoso a los ciudadanos, a las empresas, para que no entreguen este tipo de materiales a personas distintas a la Fiscalía o a la Policía Nacional, porque pueden verse inmersos en conductas delictivas.